Hola, muy buenas tardes. Hoy 28 de junio del 2024. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros. Pues este mensaje va dirigido a todas las naciones, como si les había hecho otros videos, inclusive me los han borrado, porque no les gusta la verdad. Ok, miren, señor, bueno, digamos, por darle un nombre, pero de señor usted no tiene nada, señor Putin, Vladimir Putin, ni todos los que son gobernantes de este planeta Tierra. Y mire, usted está tratando de sacar una información, digo tratando, para seguir confundiendo más a las personas, más de lo que ya están. Muchas de las personas no saben en realidad quién es usted. Yo le voy a revelar aquí para que todos, que las personas o poquitas personas vayan a ir, porque esto va a ir creciendo poco a poquito. Bueno, usted es descendiente persa, ¿ok? Por eso, bueno, digamos, es descendiente del rey Salomón también. Es que muchas de las personas no saben el linaje, cómo se ha cambiado todos los reyes. En realidad, cuando estuvo gobernando el rey Salomón, él tuvo mil mujeres, recuerden, y tuvo muchas mujeres en otros países, ¿me entiendes? En aquellos tiempos no le llamaban países. Entonces, él regó todo su prole, en todo, como dice por ahí el anticristo, regó toda su sangre o toda su gente para heredarle el poder. Por ejemplo, Carlos Slim, descendiente judío también, ¿me entiendes? Descendiente del rey Salomón. Por eso todos tienen el poder, tienen el dinero. El dinero es el poder. Entonces, usted, señor Putin, todo lo que está haciendo no se consagró a mi madre, que le hizo un llamado, no quiso, y ninguno de ustedes lo han hecho, porque en realidad lo que se quería es de que no utilizaran esas bombas atómicas, ¿ok? Pero están tercos, de hecho, pues no sirven. Yo en uno de mis videos yo le había dicho que con una nave de 9, 10 metros, para que le destruya todas sus bombas nucleares que tiene. De hecho, pues muchas no sirven. Entonces, esto que estoy haciendo en este video es hacerle un recuento de todo mi video que yo le he hecho a todos que son seguidores de Satanás. Usted, todos ustedes, usted como Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden, Donald Trump, todos los poderosos, todos, absolutamente todos los poderosos, todos son hijos de Satanás, porque hacen lo de Satanás, ¿entienden? Tienen bombas de destrucción masiva, por eso es que se le han destruido muchas bombas, pero no quieren entender, ¿entienden? Entonces, muchas de las personas no saben por qué usted quiere sacar esa historieta del Maestro Jesús que usted ni conoce, en primer lugar, ¿ok? Y que nosotros, o que los aliens, sí, los aliens siempre han existido, y ellos, bueno, de hecho, todos ustedes usaron la tecnología de los grises, todos, todos, absolutamente todos, todos ustedes, todos los gobiernos, porque todos los gobiernos, la mayoría, de hecho, son ilegales. Por eso, como le dijeron a Bob Marlen, que qué pensaba de los gobiernos, y decían que todos los gobiernos eran ilegales. ¿Por qué? En la forma que son ilegales es porque viven del pueblo, explotan al pueblo, y le tienen el pie en el cuello, para que no puedan sobresalir, no tengan paz, ¿entienden? O sea que, ha de cuenta que ustedes son achichincles cuidando el corral para que no se salgan el ganado, ¿entienden? Eso es lo que son ustedes, son escoria, basura, ¿me entienden? No son humanos, son lo peor que puede haber parido la tierra aquí, ¿me entienden? Son basura, desechos que no han podido tener paz en sus corazones, porque tienen que estar odiando, o pelarle los dientes al otro, que usted es el más poderoso. Usted no tiene ningún poder, lo único que tiene usted es un ser ignorante, igual que Joe Biden, igual que Donald Trump, igual que el anticristo que se llama Alberto Canosa, todos, todos trabajan para él, ¿me entienden? Los rochis también son gatos, a pesar que tienen, fíjense, a pesar que tienen todas las riquezas más grandes de todo el planeta Tierra, pero los rochis no son nada, ni son nadie, porque le deben obediencia al que les dio esas riquezas que tienen, porque les dieron el conocimiento, por eso se llaman los mazones, ¿vale? Yo a mis videos, por eso les he revelado quiénes son los mazones, cómo trabajan, pero les he dado la información para que cuando estuvieran uniendo toda la información que está saliendo ahorita, en muchos lugares está saliendo mucha información, y era para que se la puedan unir, y puedan ver todo lo que yo les he estado diciendo en todos mis videos, ¿me entienden? Entonces yo lo único que yo les puedo decir, que el poder que ustedes tienen de muerte, de odio, rencores, bombas de destrucción masiva, y el poder que tengo yo junto con mis hermanos, y todas las naves que tenemos parqueadas, mira, toda Rusia, fíjense en lo que les voy a decir, a todos, a todo, a Japón, todos los que están en contra de su propio hermano, queriéndose la guerra, Japón, muchas de las personas, les voy a contar también a otra parte de Japón, muchas de las personas no saben por qué Japón invadió Pearl Harbor, ¿me entienden? en aquellos tiempos, lo que pasa, es que Estados Unidos, en 1861, les dio armas al gobierno de Japón, para destruir, fíjense muy bien lo que les voy a decir, por eso es una guerra, la guerra es, fíjense bien, todo se refiere a política, es geopolítica, desde hace años que empezaron con todo esto, desde que se formó Estados Unidos de Norteamérica, para eso se hizo ese grupo, pues bien, miren, en Japón, mandaron armamento, para que eliminaran a todos los samurái, y ahora van a saber la realidad, el por qué en Estados Unidos no pueden ver una camioneta de esas Toyotas, de las que usan los árabes, o en Centroamérica, o Suramérica, ¿me entienden? de aquel lado de Europa, donde son camiones diésel que le llaman por ahí, unos camiones que tienen la misma figura hace muchos años, pero muchos no saben en realidad, el movimiento que hizo Estados Unidos, de darle armas al gobierno para que combatieran los samurái, lo que pasa es que si ustedes observan el emblema de la Toyota, y verán que el emblema en realidad es el gorro de un samurái, y lo que quiso hacer Estados Unidos, en 1861, cuando empezó y invadió y llevó armas allá a Japón, como todo el tiempo es amarrar navajas, le puso armas para que combatiera a los samuráis y los matara, que por eso le llaman el último samurái, pero la mayoría de las personas no saben de los mensajes que hay en las películas ocultas, entonces, si ustedes analizan la guerra automotriz en Estados Unidos, es que no entre ninguna camioneta, una Land Rover o Land Cruce original de Japón, porque les tumban el mercado en Estados Unidos, ¿me entienden? Por eso es un pacto que hacen, porque todos los gobiernos hacen pactos, todos, 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 pero el problema es que muchas de las personas no saben la parte económica ni la geopolítica que tiene Estados Unidos en todo el planeta Tierra, ¿me entienden? Porque creen que Corea del Sur hacen carros y Estados Unidos juntos, ¿me entienden? Y qué casualidad que no pueden ver a Corea del Norte, solo porque no se deja contaminar como está Estados Unidos, todo liberal, entonces todo lo quieren destruir, ¿me entienden? Pero, aparte también caen en la trampa de querer ser más que los demás. Entonces, muchas de las personas no saben en realidad por qué Japón fue quien invadió a Estados Unidos, era por eso, porque le quisieron cobrar lo que se hizo cuando mataron a su gente, entre ellos se mataron, porque Estados Unidos, si ustedes checan lo que pasó en Vietnam, es lo mismo que los bien balaseados, ¿sabes qué? para poderse meter a Vietnam, porque así lo hace. El golpe de estado de Perú lo hizo Estados Unidos, la CIA, la DEA, miren, lo que es la DEA, la CIA, el FBI, son los mismos, son los que limpian toda la porquería de este país, ¿me entienden? Entonces, lo que han estado tratando es ahorita esta guerra, que quieren hacerla por medio del anticristo, y muchas de las personas en realidad no saben por qué quieren hacer la guerra. La guerra, yo como le he dicho en mi mensaje, y hay una profecía que quitaron, dice, y les he dado números, dice, cuando esté gobernando el presidente número 45, se presentará el Mesías, porque muchas de las personas no saben por qué Donald Trump trae su, su deste y la canción esa de Arjona donde dice que Donald Trump tiene una 45, y trae una, o trae guardaespaldas de Israel. Entonces, Alberto Canosa es judío, es de Israel, por decirlo, es descendiente, ¿me entienden? Entonces son judíos. Entonces entra y por eso dice que tiene un guardaespaldas de Israel, un ejército de Israel, ¿me entienden? Porque Donald Trump es primo hermano de Alberto Canosa, pero eso la gente no lo sabe, ¿me entienden? Entonces, todos los presidentes corruptos, todos Peña Nieto, todos los edillos, todos los que estuvieron en el gobierno de México, todos son descendientes del rey Salmón. Y Barack Obama, George Bush, Donald Trump, el de Japón, el de China, Rusia, todos son descendientes del rey Salmón. Y eso no lo sabe la gente, no lo sabía. En este video, yo en todos mis videos, todos, absolutamente todos mis videos, todos, todos, he hablado sobre desde que inició la vida aquí. Y cómo es que el ser de la oscuridad se ha apoderado de las mentes. Porque él los enseñó a comerse los animales para que él pudiera entrar en su cuerpo. Por eso se alimentan de cadáveres, de basura. Por eso es que esos son basura. Y para mí, como hombre, y como mente, es una basura. Para mí. Y para los ojos de Dios y todo lo que somos luz. Porque se supone que una persona es una mente que cómo va a poder usar una bomba en contra de su propio hermano sin conocerlo y quererlo destruir porque se cree que es más poderoso o porque cree que el otro se está invadiendo un terreno donde no debe a nadie. Porque a nadie se ha enseñado a respetar. ¿Me entienden? Entonces, ese es el único problema que existe aquí en el planeta Tierra. Ahora, les voy a explicar por qué quieren nacer la guerra. La guerra la quieren nacer porque cuando yo me presenté el 29 de enero de 2021, diciendo que era el Mesías, que inclusive me quitaron ese video. Porque se llegó el tiempo de que supieran que el Maestro Jesús estaba en la Tierra y que había vuelto como un hombre. Y por eso se habla que se levantaría entre los hombres. Y que también tenía conocimiento o sabiduría y lo conocerían por su gran corazón. Entonces, ese es el problema que tienen ahorita todos estos gobiernos. De que ya saben que ya estamos aquí y que ya se cumplió la profecía. Nada más que solo falta que las demás personas sepan en realidad. Porque de aquí a noviembre, como les digo, van a saber si soy el Maestro Jesús. Todos aquellos que me han negado. Y van a saber y lo van a ver con sus propios ojos. ¿Ustedes por qué creen que dice todo ojo logra? Porque yo estoy en todas las redes sociales. ¿Me entienden? Así es de que yo no vine a llamar la atención de nadie. O estar oyendo personas ahí negativas que solo se están destruyendo. ¿Me entienden? Yo vine a despertar las conciencias. A eso vine. Y siempre he estado aquí. Para despertar la conciencia. Y que no se perdiera el mensaje. Por eso es de que la gente no sabe y al ser de la oscuridad, lo que no quiere que ustedes sepan o despierten en realidad quiénes son. ¿Me entienden? Por eso es esta guerra que está haciendo. Porque sabe que ya estoy presente aquí en la Tierra. Como un ser humano. Y junto con mi ejército de humanos. Que estamos aquí hombres y mujeres. Que son mi descendencia y que están aquí. Y que son los mensajeros o las semillas o los elegidos. Que le llaman ahí. Que está registrado en la Biblia. Entonces, señor Putin. Y todos los que están en contra del mismo pueblo o de la raza humana. Pues lo lamento mucho. Pero se les llegó el día de que vuelvan a casa. Donde ustedes merecen estar. Así es de que. Yo este video se lo estoy haciendo a ustedes y a todos los gobernantes de esta tierra. Que ya se les llegó el día. Y tienen un tiempecito nomás ya. Para que puedan reflexionar. El que quiera. Y el que no. Pues se va a ir. Donde quiere estar. Donde sea el oscuro. Yo les quiero decir esto. Antes de que se vayan. Ahorita que tienen cuerpo todavía. Yo les he hecho un llamado a todos. Para que todos aprendieran. Que solamente han sido usados. Por el ser de la oscuridad. Por el poder que les dio. Por eso dicen. En la Biblia está registrado. Pero no está bien interpretado. Que dice que por seguirlo. Les dará tierra y poder. Y eso es lo que les dio. Por eso es que le obedecen. Porque saben que los van a matar. Si no obedecen. Pero yo quiero que sepan. Que aquel que se arrepiente de corazón. Tiene dos guardianes. Cada uno. Por más asesino que sea. Y esos dos guardianes. Cuando hagan un cambio. En realidad. Del corazón. Van a ser protegidos. Para que no sean asesinados. ¿Me entienden? Pero si van a ir a un lugar. Donde se les va a una oportunidad. De que pueda tener cuerpo. Humano. Porque si no. Van a quedar como anda. El ser de la oscuridad. Andan como espíritus. Metiéndose en los cuerpos humanos. Por eso él inventó. Que podían comerse los animales. Para poderse meter a un cuerpo humano. Porque él. Es energía. No tiene materia. No son lagartos. No son nada. Ellos no tienen cuerpo. ¿Me entienden? Por eso les digo. Pónganse bien las pilas. Porque. En vez de noviembre. Desde ahí va a empezar toda la historia. Y si. Se ponen medio. Travesados. Pues ya depende de ustedes. Si lo quieren adelantar. Así de que. En un mensaje se dice. Hasta lo borracho. Se les va a quitar y lo drogado. Cuando vean el cielo. Lleno de naves.